Seguimos con la ejercicio número 13, integral x sobre raíz, uno más, raíz nuevamente de x más 2 por dx. Subimos el nivel de dificultad, aprendimos en la ejercicio anterior el caso de doble raíz. Ahora lo pueden ver en el denominador y arriba una x extra. Esto por supuesto hará la ejercicio un poco más largo. ¿Cómo? Vamos a aplicar el mismo procedimiento de cambio variable, llamando u a toda la raíz que se encuentra en el denominador. Ahora vamos a aplicar la misma técnica en pantalla, o es igual a la raíz de uno más, raíz de x más 2. Como siempre, no podemos derivar en ese momento, sino hasta tener la seguridad de lo que falta en la integral. En este caso el de x es importante, y la x que está allí, ¿cómo la obtendremos? Síganme por favor. Elevamos el cuadrado a ambos lados de la igualdad, de la izquierda un cuadrado, del lado derecho la raíz. La primera raíz principal se elimina, nos queda uno más, raíz de x más 2, no derivamos todavía. Siguiente paso, pasamos el 1 a restar, u cuadrado menos 1 es igual a la raíz de x más 2. Volvemos a elevar al cuadrado, del lado izquierdo queda producto notable, muy similar al anterior, y queda x más 2 del lado derecho. El 2 que está positivo lo pasamos a restar. ¿Por qué hacemos esto? Para que quede la x, vean el siguiente paso, solamente. O sea que ya sabemos que la x que está en el numerador, esto es esa expresión que está allí, ese producto notable menos 2, ya lo tenemos listo para cambiar, lo conseguimos en el camino sin problema. Pero falta derivar porque falta el de x. Ya tenemos la raíz completa que es u, la x de arriba y el de x, hay que derivar, siempre hay que derivar en cambio de variable. Regla la cadena nuevamente. Baja el 2, siguiente paso, u cuadrado menos 1 le restan 1, queda tal cual el paréntesis, por la derivada interna que es 2u por du, la derivada del menos 2 es 0. Del lado derecho la derivada de x es 1 por dx o simplemente dx. Arreglamos un poco, del lado izquierdo, último paso del cambio de variable, 2 por 2 será 4 y queda u cuadrado menos 1 por u de u de x. Ahora vamos a reemplazar todo en la integral, en pantalla. Primero la x, en el numerador, producto notable de u cuadrado menos 1 al cuadrado menos 2. Denominador, toda esa raíz completa que es la que complica el ejercicio, no deja de integrar, ahora es una sola variable que es u, es el secreto del cambio de variable. Las expresiones más complicadas, llevarlas a un monomio o suma de términos más simples. dx, su turno, 4u cuadrado menos u por u de u, vean que el 4 en esta oportunidad no lo coloque fuera de la integral, sino que lo coloque allí para luego retirarlo. Pueden hacer cualquiera de las dos opciones. Siguiente paso. Retiramos el 4, lo sacamos de la integral. El u de denominador cancela con el u que está con el de u, simplifica, ya no tenemos denominador. Eso es fantástico, porque nos va a quedar entonces solamente una distributiva en el numerador. Vamos con el producto notable, por favor en pantalla. u al cuadrado al cuadrado que hará u a la 4 menos el doble producto del primero por el segundo que es u cuadrado, más 1, menos el 2 que está allí. No olviden que el producto notable le sigo menos 2. 2, cierras paréntesis, por el u cuadrado menos 1 que siempre estuvo allí. El 1 menos el 2 va a ser menos 1. Entonces vamos a hacer un paso adicional, ¿por qué no? Tenemos tiempo. Siguiente paso. 4 integral, u a la 4 menos 2u cuadrado menos 1 por u cuadrado menos 1 de u. Solamente resté los últimos números que estaban en el primer paréntesis. Ahora vamos a hacer distributiva en pantalla. 4 integral, u a la 4 por u cuadrado es u a la 6, u a la 4 por menos 1, u a la 4 negativo. Vamos con el siguiente término, menos 2u cuadrado por u cuadrado es menos 2u a la 4. Menos por menos más 2u cuadrado por 1, 2u cuadrado, lo ven en pantalla. Último, menos 1 por u cuadrado queda menos u cuadrado y menos 1 por menos 1 queda más 1. Cerramos paréntesis de u. Vamos a hacer reducciones de los términos semejantes para luego integrar en pantalla. 4 integral, u a la 6 no tiene términos semejantes. Los que están con potencia a la 4, menos 1 menos 2 queda menos 3 o a la 4 se adicionan en negativo. Y el 2u cuadrado le restan la otra u cuadrado, quedará una sola u cuadrado más 1. Cerramos paréntesis de u. Como pueden ver, gracias a la técnica de llamar u a toda la raíz, nos quedan solamente potencias con enteros. Vamos a integrar una por una. Ya estamos terminando en pantalla. 4, recuerden que el 4 que está fuera de la integral va con cada una de las integrales que vayamos a hacer. 4, primera integral, u a la 6, le suman 1, u a la 7 sobre 7. Menos 4 por 3, 12. U a la 5 sobre 5 porque le sumaron 1 al 4 de la potencia. 4 con el u cuadrado en pantalla, quedará u a la 3 sobre 3 porque le suman 1, dividen entre ese mismo número. 4 por 1, 4, la integral de una constante es la variable, en este caso u más c. Por último, la sustitución o la regresión hacia atrás. La u tiene que ser la variable original. Recuerden que la u vino solamente a ayudarnos a integrar, es transitoria o cualquier recta de tu preferencia. u es toda la raíz. En pantalla, 4 séptimos, lo pueden retirar al frente. u es raíz de 1 más raíz de x más 2, todo a la 7. menos 12 quintos, la raíz de 1 más raíz de x más 2 a la 5, más 4 tercios raíz 1 más raíz de x más 2 al cubo, más, para cerrar, 4 raíz de 1 más raíz de x más 2, más c. Un momento, vamos a verificar con MAPLE nuestra caída de respuesta como en el otro ejercicio. En pantalla, la respuesta por el programa matemático, en este caso, vean la línea de comando, la integral tal cual, y la respuesta similar a la que tenemos, solo cambia que en vez de raíces, está 7 medios, 5 medios, 3 medios, y los coeficientes están dividiendo el 7, el 5 y el 3. Y no tiene más C, dado que el programa no lo coloca, se supone que ya la persona tiene que saber que va a la constante de integración. Esto quiere decir que nuestro resultado, bajo el método que aplicamos, está totalmente correcto. Ahora sí, hemos finalizado, nos vemos en el próximo ejercicio.